Ya me siento mucho mejor, ya he trabajado bastante en el aspecto físico y no, ahora voy a meterme lleno esta semana para sobre tomar en cuenta. Álvaro, buenos días. ¿Será un juego de mucho roce, de mucho choque como lo fue en Panamá contra los defensas, contra Malovi, contra Román Torres? Sí, va a ser un juego disputado. Creo que ellos vienen con las aspiraciones de ganar. Nosotros tenemos que seguir gratificando nuestro buen momento y no, creo que nosotros tenemos que hacer defender nuestro campo. Álvaro, en estos últimos dos partidos no hemos podido dar los 90 minutos, ¿verdad? En caso de que puedas dar, ¿cree que puedas dar 90 minutos menos? Sí, esta semana voy a seguir forzándome al máximo para poder estar a punto para el martes, pero igual creo que los compañeros han estado, lo han hecho muy bien y no, la selección se ha visto excelente en estos dos partidos. Álvaro, buenas tardes. Uno ve que juego, juego, hay mucha variante en la selección, pero indícitamente se mantiene en la esencia. ¿Qué tan clara tiene usted la idea de don Jorge Luis? No, o sea, se ha notado que nos ha impactado bastante el hecho de que él es una persona con experiencia y que nosotros queremos saber el conocimiento que él tiene. Ahora creo que queda es seguir cumpliéndolo en la cancha y seguir aprendiendo a ver. Álvaro, la táctica fija y la presencia suya a la altura, ¿podría ser nuestra arma fundamental contra ellos? Sí, pero ya vimos que también Roy ya ha anotado y no, hay varios jugadores que también han anotado de táctica fija y no, también hemos ganado partidos importantes por ese método y ahora lo que queda es seguir practicándolo y seguir mejorándolo. Álvaro, ¿cómo manejar el punto en México? Si bien es cierto que fue un gran punto, lo más importante es lo que se va a hacer contra Panamá. ¿Cómo lo hemos manejado para no caer en triunfalismo y creer que ya todo está listo? No, nosotros no pensamos en eso. Siempre que iniciamos la concentración sabíamos de que eran tres partidos y que teníamos que sacar el mayor puntada posible. Ahora ya sacamos en México un punto importante y ahora tenemos que venir aquí en casa contra Panamá y Panamá. Álvaro, ahora hablaba Luis Marín de la unión que hay en el grupo, la comparaba al 2002, decía que eso es la clave para llegar al mundial. ¿Usted cómo la analiza? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Y qué tanto ha contagiado un punto en honor de Álvaro Sáborio al resto del grupo? Porque los hemos visto muy enchufados en lo que quieren. Sí, sí, la verdad que todos los compañeros están muy unidos. Cuando llegamos aquí a la selección no pensamos en los equipos, no ponemos el equipo primero. Y no, eso es importante para las aspiraciones que tenemos. Creo que todos somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad al frente y no, ojalá que la aprovechemos. ¿Y ese punto en honor, que el que tanto le ha inyectado, ese punto en honor que muestra el grosor del resto del equipo? No, y siempre trato de enviar vibras positivas al resto de los compañeros y también hay muchos compañeros que también están haciendo un gran esfuerzo para que esta selección surja. Álvaro, bueno, ¿y si yo entreno normal, si ya estaba entrenando normal, está haciendo algo por separado antes del entrenamiento o después? No, no, ya estoy entrenando lleno con el equipo hace una semana y no, contento de ya no sentir ningún dolor en los piernas y poder entrenar. ¿Y esa saborea que es una obligación total del equipo de Costa Rica sacar de los tres puntos, ganar o ganar, aquí en el este de la zona, ante Panamá, que viene de una derrota? Sí, sí, es demostrado importante para nosotros ganar y más aquí en casa. Creo que no nos viene que importar lo que pasó con Panamá en el partido pasado. Lo que nos importa es lo que estamos haciendo entonces, pero estamos haciendo muy bien. Últimas dos preguntas, Isaac. Álvaro, a pesar de que en esos tres partidos ha jugado un ratito, se hace el tercer jugador con más regularidad en la eliminatoria, que es un mayor minuto, no ha jugado. No sé, ¿qué tan importante es para ustedes este jugador y qué siente que le ha dado esa confianza al técnico para utilizarlo en mayor parte de los partidos? Sí, he halagado por poder haber estado en tantos partidos y no, también creo que he ayudado al equipo en el momento que me ocupan y no, contento de que el equipo está haciendo bien las cosas y me ayuda en el fútbol que yo tengo. Cerramos con Wendell. Álvaro, comparando los otros partidos eliminatorios, ¿hay más unión en este grupo? No, son diferentes selecciones, diferentes generaciones y no, ahora hay que aprovechar una generación que hay muchos jugadores en Europa que están a un gran nivel y no, los jugadores de aquí son jóvenes que en cualquier momento dan el gran paso.